¡Vamos a comenzar! ¡Vamos, nuestra princesa segunda infantil! ¡Demos un fuerte aplauso para recibir a Frida Arellano! ¡Eso saludando guapísima Frida! ¡Eso saludando guapísima Frida! ¡Vamos, nuestra princesa segunda infantil del carnaval de Veracruz 2022! ¡Eso saludando! ¡Aplausos! ¡Recibamos ahora a nuestra princesa primera! ¡Fuerte el aplauso para el Madre Teral! señores pues estamos en el teatro clavijero en la presentación oficial de los reyes aquí estamos les recuerdo que esa rolita no tenemos los derechos no lo hacemos con fines de lucro porque luego nos lo bota Facebook por ahí la transmisión lo dejamos bien en claro y bueno ustedes pueden apreciar la presentación estamos comenzando con los niños los dejo para que sigan ustedes escuchando ya por ahí tenemos también a la reina que es Jerry a las personas que aún no lo sabían Jerry ya es reina del carnaval de Veracruz y bueno ahí vamos a ver como va subiendo Pamela primera Pamela Díaz primera la reina infantil del carnaval de Veracruz una contienda que se ganó totalmente de azul el día de ayer en el Zócalo de la ciudad y aquí estamos señores aquí estamos en el teatro clavijero clavijero ya en la eso las palmas las palmas venga 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 guapísima también jaja está posando un espectacular vestido rojo pedimos una disculpa por la baja señal que hay dentro del teatro pero ya estamos de vuelta para que puedan ustedes disfrutar les puedo decir que todavía no sube Jerry para los que estén esperando ya subió Brian ahora sí señores la reina del carnaval para todos ustedes a punto de subir ahí está la chiqui baby eso la cura y el escándalo que es muy claro que vale a ver chiquita de mi recada nos vemos pasos de baile eso eso saludable y el pañadito pañadito eso pasito venga sabor eso eso venga la vuelta la vuelta venga venga eso eso muy bien gracias chiqui baby preciosa ok ahora sí resumamos a Jerry Moa nuestra reina de patrón de la patrón de la patrón de la patrón con el aplauso para recibir a nuestra reina y ahí está señores el grito de Jerry de algunas seguidoras que están en el teatro el día de hoy apoyando a Jerry Moa como reina del carnaval de Veracruz 2022 como les comentaba yo hace un rato este carnaval totalmente lo ganaron los azules claro que sí el músico la patrón de la patrón y regalamos un rato de la patrón de la patrón de la patrón de la patrón ahí vemos los primeros pasos de baile de la reina del carnaval de la patrón de la patrón de la patrón de la patrón fuerte el aplauso vamos a apreciar toda la la gente que vino el día de hoy y los ex reyes que no podían faltar a este gran evento ponerse de pie para la toma de fotografía oficial eso son risota guapísimos todo nuestro presidio y nuestra corte real del carnaval de Veracruz 2022 el más alegre del mundo ¡venga el aplauso! bueno por ahí me están preguntando por Mimi la verdad desconocemos los motivos no sabemos dónde está Miriam este Leticia también que nos comenta por ahí no sabemos los motivos por los cuales no vino de igual manera podemos apreciar que tampoco vino Vale Queen desconocemos los motivos o razones que hayan tenido para no haber asistido el día de hoy no no las vemos por ningún lado les mentiríamos en caso de que llegara a aparecer ahorita pues bueno nosotros se los haríamos a ver ¿no? pero por el momento les puedo decir que no está ni Valeria ni Miriam Carballo y bueno aprecien ustedes la foto oficial y ellos son los candidatos que fueron ya ganadores en esta contienda y ya obviamente nombrados princesas y princesos algunos de ellos en los cuales puedan ustedes notar toda la gente que vino el día de hoy que haciendo fuego Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.